La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte anunció este miércoles que se está sancionando a los conductores que portan sistema de luces LED en sus vehículos y motocicletas. Con las acciones se busca evitar accidentes viales, según las autoridades. Sí, efectivamente estamos realizando operativos enfocados y específicos a los usuarios que transiten con este tipo de dispositivos luminosos que no están autorizados conforme a ley. Lo que buscamos es regular más que todo la dificultad al momento de conducir por la noche, la visibilidad a los usuarios de vehículos, porque con este tipo de dispositivos luminosos lo que hace es dificultar la visibilidad al momento de conducir. ¿Qué resultados han dejado el desarrollo de dichos operativos? Se han aplicado varias infracciones y el decomiso de las mismas. ¿Qué tipo de infracción cabe ahí? Es una menos grave y el decomiso de los dispositivos, como le mencioné, la menos grave está en 400 lempiras. ¿Y la más grave? 600. Por tal motivo se le hace conciencia a la población que conduce vehículos livianos y pesados, así como motocicletas que no hagan uso de dicho sistema de luces. Sí, así es que son dispositivos adicionales que ellos se los adhieren al vehículo, como por lujo, porque necesidad no la tiene, el vehículo mismo ya trae los dispositivos que son antineblinas, no esos que ellos le instalan. También estamos regulando vehículos que conduzcan con luces de emergencia, ya que los únicos que están autorizados son las ambulancias, vehículos militares y policiales. Las autoridades están aplicando la ley de tránsito que está encargada de sancionar el mal funcionamiento de las luces, vías, stop y focos, que pone en inminente riesgo la vida de los conductores, peatones y usuarios de vehículos a nivel nacional. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.